Y el buen sabor del imbuco y su sensación musical Ay, mi compadre Enrique, ya me invito a su casa Ya me invito a comer un caldo de gallina Qué rico guisa él, estaba calientito El caldo de gallina, muy rico y sabrosito Con mucha vitamina Las patitas de gallina Las piernitas de gallina Las alitas de gallina Cinturita de gallina Y como goza la familia Oliva Carmona Allá en Guatinico y Lapa, Guerrero ¡Y eso! Ay, mi compadre Enrique, ya me invito a su casa Ya me invito a comer un caldo de gallina Qué rico guisa él, estaba calientito El caldo de gallina, muy rico y sabrosito Con mucha vitamina Guacalito de gallina El pechito de gallina, el pechito de gallina Y el piquito de gallina Y como se mueve Marley Oliva En Guatinico y Lapa, Guerrero Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá ¡Y eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!